Amigos, bienvenidos a mi canal, a gusto. ¿Será? 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 ¿Está muy mal que miren este cofre? Pronto tengo que dejar estos huevos acá para agarrar los otros. Vale, vamos a ver qué es este cofre. Perfecto, estos huevos me hacen, se ven familiares. Vale. En esta esquina están el equipo Godzilla, que son Godzilla y el Mario. Vale, veí. ¡Ven, veí! ¡Ven, veí! ¡Ven, veí! ¡Ven, veí! Este cofre? Este cofre? No, no, no el 동안 que el cofre este cofre. Vale, acabo de buscar Alex No hay nada más. El equipo tiene que ir a la escena. No hay nada. No hay nada. El equipo tiene que ir a la escena. Los homales. El equipo tiene que ir a la escena. Vale, equipo de Xela. Pero si es que aquí tiene que ir a la escena. Pero no hay nada. Muy cansado en vivo. El equipo de Godzilla. O el equipo de King Ghidorah. Se preguntan por qué King Ghidorah está de lado de King Ghidorah. Porque... Bueno, porque cuando se ven, no se matan. No se van a tener campanas. ¿Por qué va a ser King Ghidorah? El creador de King Ghidorah. El de King Ghidorah. El de King Ghidorah. El de King Ghidorah. El de King Ghidorah. Vale, el de King Ghidorah. ¿Por qué la está atacando aquí? Ah, está atacando a la monja. Perfecto. ¿Por qué el de King Ghidorah no está haciendo nada? Ah, sí, está pegando. ¿Por qué el de King Ghidorah? Oh no, ya está no. Mira aquí tiene que estar, ¿verdad? Aquí tiene que estar, ¿verdad? A ver. ¿Cuál es el de King Ghidorah? Vale, no veo nada. todo va a ser y me gusta y me gusta vale vamos 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 Vamos... Ahí es... ...y... 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 Yo creo que solo queda mi voz, sin goxelas es que en vida, ¿no? Vale, sin goxelas queda colineado, solo queda que en vida, ¿no? Vamos, porque esta vez tiene la cabeza en que en vida, ¿no? Vamos... Esto es el único que falta... Vamos... ...y... ...están vivos todos... ...está vivo Menzan, está vivo Benzan... ...está vivo Motelado, está vivo Pamorra, está vivo Zilla... ...no veo a Zilla... ...vale, ya lo vi... ...y... ...está vivo a Godzilla King con... ...a derrotar a Ghidorah... ...a King Ghidorah... Vale... ...Rodan... ...as... ...pégale... ...aspecto... ...Goshila... ...vale, Godzilla ya está a tu fin de fuego... ...vasificate hasta... ...masando... ...vale, ya fue derrotado... ...ya fue derrotado King Ghidorah... ...bueno amigos, amigos... ...le ganadores son... ...el equipo... ...Godzilla... ...y no se que están haciendo Paymoth... ...les chunkscombrevald toome... ...yo creo que le están pegando a uno... no, zombies, no se leí bueno parece que hoy no se esta llevando bien con ellos pero no va, bueno amigos amigos de lo que han hecho el equipo Godzilla bueno gente, esto por hoy espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse a mi canal y también atentos para más videos y nos vemos en el próximo tutorial, si ustedes tienen que hacer click por Godzilla el rey de los monstruos porque el fue el ganador y sus amigos fuéramos ganadores de este video muy bien, chao